bueno parceros una vez más en su canal gaming colombia el día de hoy traemos un juego nuevo se supone que está dentro del top es el mejor juego del año 2020 según la play story es el juego más innovador también vamos a intentar pasar un rato dentro de este juego a ver qué tal sale y a ver si pronto ustedes también les gusta entonces dice toca para empezar vi para algunos vídeos unas gráficas increíbles a la verdad el juego si está muy bueno nos da indicaciones auriculares para tener una mejor experiencia de juego vamos a ver qué tal está yo le vi unas gráficas excelentes tiene una historia muy buena tiene una trama muy buena gráficas muy buenas hasta el momento vamos a ver esa intro y otra un poquito lo que se ve en el celular ya de ese rey como la mala que pongo yo y tenemos estos todos son como hadas se traba mucho y aquí nos da la opción de seleccionar con cual gemelo vamos a jugar yo voy a escoger a este gemelo vamos a exponerle vamos a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle como podemos que se pendulum gracias al gemelo y y52 raptaron a la otra gemela nos versionos hermanos pero aparte desde obviamente dieses ya en volver la historia del juego y él un ataque es un poderoso se ve pero parece ser que no le hace nada las gráficas están excelente y espero que no se trae tanto también lo capturó mi hermana pues hasta el momento se ve muy prometedor aquí de pronto está fallando un poquito y se traba ratos es porque estoy algo retirado del modem pero ya después vamos a intentarlo grabar más cerca y con eso pronto tiene más continuidad del vídeo pero hasta el momento está muy bueno en unas gráficas excelentes la historia de buena es como de dos hermanos gemelos que son como hechiceros o hadas o algo así y pues raptan a uno de los gemelos y hubiéramos escogido a la hermana pues obviamente hubiera sido el raptado él pero pues escogimos al gemelo hombre entonces vamos a ver cómo sería aquí ya creo que continúa la historia va a ser una guía para él creo que este personaje nos va a estar acompañando todo el tiempo bien esta ya es la gráfica como tal del juego esto es lo que vamos a tener durante el juego con esto podemos acercar o alejar este es el tap para movernos presionar el botón mantenido para sprintar para correr más rápido con este salto y con este vamos a ablandir la espada muy bien avancemos vamos a mantener la espada ahí cuando experimentamos tenemos ese es el límite de sprint no podemos enfrentar mucho tiempo que se va a cansar como vemos acá y salió algo una movilidad muy buena el juego está excelente esto es como un monstruco de agua supongo yo aquí le ganamos muy bien excelente volvemos al punto vamos a ver que tantas cosas hay por ahí en el mapa muy bien vamos simplemente a seguirla cuando esté cerca a un punto de teletransporte presiona el botón de interacción para desbloquear punto de transporte ya sé esto debe funcionar vamos a ver este es el minimapa para el punto de transporte debe funcionar más o menos como los apps supongo yo bien este es el mapa y lo que tenemos que hacer es ir hacia el punto qué es eso es como un cangrejo cola de lagarto inventario está cool sin objetos cola de lagarto si no cola de lagarto los dos con no sé qué bueno supongo yo que después va a ser más útil tenemos un objeto de mil según veo tenemos un máximo de mil cosas por tener de dos mil bueno vamos a ver qué tal nos va vamos a seguir a nuestro bichito hasta el momento está muy interesante está muy 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 bueno donde también podemos trepar está muy pero muy bueno la escala de aguante experiencia vista de pájaro sigue avanzando para seguir el camino pues está muy 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 bueno hay cositas que alumbran supongo lo que son las cosas que podemos ir agarrando muy bien no sé qué son son como frutas vamos a cogerlas ambas muy bien supongo yo que todo esto queda en el inventario muy bien no las podemos comer si alguien sabe cómo se utiliza todo esto y tiene más idea del juego pues me pueden decir se supone que es el mejor juego que salió en el 2020 yo pues es la primera vez que lo juego entonces no tengo ni idea de qué estoy haciendo acá menta vamos a coger menta vamos a ver dónde está ella porque se sorprendió por algo es como un modo historia ¿no? pero es de mundo abierto me gusta me gusta la forma en la que está desarrollándose hasta el momento y no sé si se puede jugar con los demás personajes eso sí sería importante se llama Genshin Impact pesa como 7 gigas esta vaina pesa un montón y después dura cargando otro montón pero pues está chévere vamos a ver la historia de la estatua de los 7 muy bien Dios del viento supongo yo que entonces uno puede como ir escogiendo elemento pero muy bien vamos entonces a seguir a esta pequeña prólogo acto 1 el forastero quedó atrapado en el viento bueno vamos a seguir a esta enana ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? son vallas todo lo que sea comida lo voy a coger porque supongo yo que lo voy a estar necesitando después somos nivel 1 entonces sí tenemos la opción de ir subiendo nivel las gráficas están excelentes están muy buenas la jugabilidad está perfecta me gusta me gusta los botones están bien repartidos entonces también no me puedes cruzar nadando muy bien vamos a ver vamos a ver si sabemos nadar llegamos a la estatua creo que va a haber otro pedazo de historia más video muy bien es una torresota y la activamos o algo así es como el viento ¿no? está muy loco pero tiene o sea me tiene me tienen tan encantados con esas gráficas porque sí está muy cool y es totalmente gratis o sea yo no pagué nada por este juego está totalmente gratis entonces es una ventajota muy bien la agua estelar la voy a decidir a monstlan templo de los mil vientos creo que todo esto tiene que ver como con aire ¿no? salgamos de acá muy bien parece ser que según lo que escojamos podemos ir decidiendo lo que va a seguir entonces tal vez tiene muchas opciones el juego al final el dios Anemo entonces ese es como el dios del viento ¿no? muy bien vamos a buscarlo entonces y de paso rescatamos a la hermana vamos a seguir a esta chiquitina creo que lo va a jugar hasta que lleguemos a la ciudad y a ver que tal pasa todo allá como avanza todo quiere pelea quiere pelea ahora tenemos un poder excelente chao bebés muy bien excelente ¿por qué siguen apareciendo? muéranse todos ¿será que me va a quedar aquí atrapado todo el tiempo? eso requiere de cierta distancia bueno voy a matar este último y me voy porque quiero ir es a la ciudad supongo que lo que tengo que hacer entonces voy hasta la ciudad y vamos a ver que tal nos vaya dependiendo de eso pues ya vemos hasta donde logramos grabar ¿qué pasa con esta gente? ah toca mantener la cargada para aumentar el poder excelente ahora sí y esta es una habilidad definitiva con la que acabamos con todo el mundo excelente ellos también tienen ese poder ahora sí entiendo vamos para allá corre, 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 corre corre, corre, por eso no podía avanzar ven el se cansa y entonces ya no nada más vamos a ir hacia la ciudad o sea las gráficas están muy buenas yo no estuve lo que pasa es que me enredo con el teclado estoy jugando directamente desde el celular ¿no? entonces para que se guíen ¿qué es esa cosa? ¿esto qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? son como monstruitos que van apareciendo a lo largo de los mapas consejos de combate tener energía debes derrotar ¿qué dice acá? recoger elementales particulares natura restaura de energía elemental derrotar enemigo o infundir daño elemental presentar los orbes elementos ah, muy bien o sea, si tenemos en cuenta lo que les digo que no estoy tan cerca al router está muy bien porque pues por el internet vamos a ver hay como cofres con cosas muy bien aquí encontramos comida carne consejo del errante un frasco de medicina super, muy bien ahora sí avancemos así no tenemos que avanzar voy a dejar de matar locos ¿qué es esto? disponibilidad a partir del rango muy bien recién salió el horno ¿será que tengo que matarlo? creo que se llama mojado el monstruito y no se murió ahora sí avancemos así donde tenemos que avanzar vamos a recolectar un poco más de fruta aún también nos podemos subir a los árboles tiene muchísimas modalidades esta vaina y eso me parece muy bueno ¿qué es esto? flor dulce estas son que manzanas eso era un jabalí que nos acaba de pegar aquí veo cosas que brillan ¿qué es esto? mmm zanahorias ¿qué es esto? o sea que nivel de gráficos es un juego gratis o sea es totalmente free play mmm es el monstruo grandote es como un dragón esa vaina y alguien lo tiene ahí es una persona supongo que se deben poder controlar con el pasar del juego nos van a matar está muy grande esa vaina y se ve re loco la muchacha desapareció el dragón también ¿nos morimos? la suerte es que no me lo arrancaste pudor hace tu cabello no 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 ¿Qué es esta vaina? Cristal carmesí Muy bien Claro, es muy peligroso, entonces lo guardamos, ¿no? La lógica Ahora sí, vámonos a la ciudad Hemos subido de rango Ya no sé ni dónde estoy Ni para dónde voy Entonces vamos a mirar en el mapa Ya, creo que ya sí Bien Ese es el camino a la ciudad Muy bien Muy bien No, porque no es de allá Es mi amigo Claro que sí Muy bien, vamos a tener compañía Uy La toxicidad Muy bien Mucho mejor También suena falso Creo que la historia se va a bajar Se va a fijar mucho en esta conversación entre ellas dos De aquí en adelante Hasta que Pues terminemos todo Muy bien Se llama Amber Y dice Y dice Un nuevo personal obtenido No sé si lo podremos llegar a manejar Con el cuero hombre Es perfecta para derribar amigos a distancia Pero no es el avatar Ah, ya entiendo Muy bien excelente bien, da cuenta que estamos muy bien creo que vamos para acá muy bien, es como nuestros teletransportes excelente ya les hemos ganado esto no es tan difícil se están acercando cada vez más a la ciudad muy bien, creo que tengo que seguir por acá uy no, voy al revés eso sí acá está muy loco este juego pero está muy bien diseñado eso que ahora nos van a no, tiene que estar más cerca bueno, ahí vamos a aprender a jugar vamos, vamos, vamos creo que debimos haber escogido Amber que pega a distancia pero pues ya playó aquí simplemente escogimos Amber podemos cambiar de personaje fácil después de que lo tumbamos ya es más fácil perfecto muy bien, muy bien sí, eso lo sé, eso lo sé uy, no leí muy bien muy bien o sea, lo que tenemos que ayudar es esto ¿no? muy bien tenemos que ir ayudando a la ciudad también para poder tener responsabilidades en este tema muy bien, muy bien, muy bien excelente aquí hay otro cofre bueno, creo que esto está muy largo lo voy a dejar hasta ahí porque no sé si a ustedes les empiece a gustar o no les guste vamos a recolectar todo lo que se cayó por acá voy a dejarlo hasta ahí vamos a tener más consejos de combate aquí adelante vamos a tener muchísimas más cosas muchísima interacción dentro del juego supongo yo si les gusta pues me lo dejan me lo hacen saber en sus comentarios no olviden suscribirse si les gustó el video si quieren saber algo más si quieren jugar de pronto algo distinto si tienen más idea de cómo se puede llegar a jugar esto y pues nada espero en sus comentarios y en sus me gusta y suscripciones a ver si les gustó o no les gustó entonces aquí dice algo de toca para la promoción del avatar ah, bueno ahí vamos a ver el mapa todo el tiempo y vamos a estar más seguros de hacia dónde vamos y todo ah, eso es lo de la visión de ah ya entiendo muy bien entonces vamos a tener toda la facilidad de estar trabajando con nuestro personaje aquí en adelante si les gustó el video no olviden dejarlo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima ocasión en su canal Gaming Colombia muchísimas gracias por vernos parceros y espero les esté gustando unicorn zombie apocalypse chau